Me gusta la cerveza, no lo voy a negar Tener muchas mujeres, me gusta mucho más Qué linda muchachita, la que yo estoy mirando Y son de esas plebitas, las que yo ando buscando Las estrellas del cielo, no las puedo alcanzar Pero esa boca tuya, me tiene que besar Paloma, palomita, me lleva este recado Dile a esa muchachita, que estoy enamorado Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera Hay que gozar la vida, antes de que uno muera Tan solo con mirarte, ya siento que te quiero Vamos a Culiacán, que aquí traigo dinero Qué lindo cuerpo tienes, qué hermosa cinturita Aquí estoy para darte lo que tú necesitas Con vino y con cerveza, me voy a amanecer Ya te traigo en mi lista, y tienes que caer Si alguno se molesta, por lo que yo te digo Dice este hombrecito, que venga aquí contigo Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera Hay que gozar la vida, antes de que uno muera Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera Música Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera Música